Deep Brotherhood, Álvaro Gómez Ella no es lo que aparenta ser, es un demonio disfrazado de mujer Pero yo la quiero tener, si no me voy a enloquecer Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a sus amigos las trajo Todo me agarra y ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a sus amigos las trajo Todo me agarra y ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Desde que llegué la marca en el JP, cuando retumbaba el bajo y ya se movía el suite Si asombrado de tanta belleza, la observo y me doy cuenta que es una tesapero No es cualquiera el que baila con ella, el que jode lo estrella y se compra sus botellas De puro champán, whisky y vodka, porque alcohol barato no bebe esa boca Me la acerqué y poquito a poco me pegué, en un perreo intenso un beso le robé Pa' hacerte franco bailamos contra la pared y adivina, nos saciamos la sed Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a sus amigos las trajo Todo me agarra y ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a sus amigos las trajo Todo me agarra y ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Se dice que sana, se dice que no fuma y si le corres el film lo acaba de una No tapa resta, solo tapa la suma y cuando te estresa bota humo pa' la luna No quiere nada serio, solo pasajero, te utiliza, te pisa y te saca el dinero Yo no fui el primero, pero te soy sincero, esa shorty tiene más de lo que quiero Destello sensual al admirar su estampa, la hace resaltar y brillar entre tantas No entiendo como yo caí en su trampa, la más hermosa diabla con cara de santa Ella no es lo que aparenta ser, es un demonio disfrazado de mujer Pero yo la quiero tener, si no me voy a enloquecer Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a su salud las trajo Todo hombre que agarra ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Ella perra duro y se va hasta abajo, vino a la disco y a su salud las trajo Todo hombre que agarra ya lo coge de relajo, y lo que diga le importa un carajo Alvaro Gómez, Deep Brother Edomart, Jambonisi, John Kikito, Antier, Deep Producer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!